¡Concurso, concurso, 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 concurso! Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos, dependiendo obviamente de qué parte del mundo lo estés viendo, este es tu canal, Oli Figuras de Acción, y te traigo y vengo a mencionarte el premio que puedes llevarte en este mes de julio. Sí, ya estamos julio, y en los programas de 4, 11 y 18 de InfoGeek en tu canal, Oli Figuras de Acción, puedes llevarte este premio en el programa 25 de julio. ¿Cómo tienes que hacer? Fácil, vas a Instagram, a la cuenta de Oli Figuras de Acción y taggea a tres personas. De ahí anda YouTube, si no estás suscrito, obviamente suscríbete a la cuenta de Oli Figuras de Acción y míranos en vivo en nuestros programas del 4, el 11 y el 18 de InfoGeek, donde te daré unas palabras, en el programa el 25 de julio, tú me vas a formar la oración. Obviamente para esto tienes que estar en vivo, mencionamos uno de los nombres que ha comentado en el programa en vivo, sacamos el nombre, a ver, danos la oración. La oración es por el poder de Greyskull. Entonces sales, veo que efectivamente hayas taggeado a tres personas en Instagram y ya está. Este es tu premio. Ojo con algo, el concurso no es solo para Ecuador, sino es a nivel internacional. Es decir, si eres de México, Perú, Chile, Colombia, etcétera, 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 esto te lo puedes ganar, nota aclaratoria, el envío corre a parte, por parte del ganador. Entonces, este espectacular castillo de Greyskull puede ser tuyo. Repito, si eres de México, Perú, Colombia, Chile, Venezuela, Argentina, te puedes llevar también este castillo, el cual incluye la versión variante, por así decirlo, de Sorceres de color blanco, que no se vendió aparte, se vendió únicamente con el castillo. Este espectacular premio puede ser tuyo. Así que repito los pasos nuevamente. En Instagram, taglame a tres personas para que obviamente más personas se entrenen en el concurso y tengan la posibilidad, como tú, de ganarse este premio. Luego de esto, si no estás suscrito, suscríbete a este canal, que lo hacemos con mucho cariño, Oli Figuras de Acción, y míranos en el programa InfoGib, que es lo que queremos. Queremos contar con tu participación, que comentes con nosotros en vivo y que también puedas ganar por ello. Entonces te daremos, digamos, dos, tres palabras. Eso es el programa del 4, 11 y 18 de julio. Y en el programa del 25 de julio, por las fiestas de Guayaquil, este premio se va. Y se va porque se va. Así que simplemente yo veo quienes están en vivo, sale el nombre del afortunado. A ver, ¿cuál es la oración? Sí, correcto, por el poder de Grayskull y te lo llevaste. Y repito, si eres de México, Perú, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, Panamá, de donde sea, el premio puede ser tuyo. Ojo, eres de Europa, también bienvenido. El premio puede ser tuyo. Así que esto lo hacemos con mucho cariño para que se suscriban a Instagram, Oli Figuras de Acción, a la cuenta de Oli Figuras de Acción en YouTube, y que nos puedan ver en vivo en InfoGib, un programa de mucho entretenimiento, mucha información, que lo hacemos con mucho cariño para ustedes, junto a nuestros amigos del Baúl del Cósmico y el Tribunal del Juego. Así que los vemos, tenemos una cita, y este puede ser tu premio. Comparte, suscríbete, y comparte este video con más amigos para que sepan, Mira, Oli Figuras de Acción está regalando un castillo de Grayskull. Así que un abrazo para todos, y se viene este gran súper sorteo del mes de julio. Un abrazo a todos, que viva las figuras de acción. ¡Suscríbete!